Hola amigos del canal Clubes del Mundo. Hoy os vamos a hablar de un equipo, que prácticamente ha ganado casi todo lo que se puede ganar en las competiciones nacionales e internacionales. Os estamos hablando del Fútbol Club de Oporto, cuyo nombre en portugués y oficialmente es el de Fútbol Club de Oporto, conocido comúnmente como Porto. Los Dragones Azules tienen su sede en la segunda ciudad más grande de Portugal, la de Oporto. El club fue fundado el 28 de septiembre de 1893 y juega en la primera división de Portugal, la Liga Nos. Disputa sus encuentros como equipo local en el Estadio do Dragao desde 2003, un estadio considerado uno de los más bonitos de Europa, y con una capacidad para acoger a más de 50.000 espectadores. El Porto nunca ha descendido de la primera división de Portugal, desde su creación en 1933, al igual que los otros clubes grandes del país, el Benfica y el Sporting. Se ubica segundo en cantidad de títulos de Liga con 28, y en títulos de la Copa de Portugal con 16 tazas de Portugal. En cambio, el Porto es el club portugués, con el mayor número de trofeos internacionales. Entre ellos, destacan dos conquistas de la Liga de Campeones de la UEFA, y dos en sendas ediciones de la Copa Intercontinental, además de dos obtenciones de la Copa de la UEFA y una de la Supercopa de Europa. El club fue fundado por Antonio Nicolau de Almeida en 1893. El Oporto fue una fuerza dominante en el fútbol de la zona norte del país, ganando los campeonatos regionales antes de la creación de los campeonatos nacionales portugueses. El Oporto ganó el campeonato de Portugal, antecesora de la Copa de Portugal, cuatro veces en los años 20 y 30 del siglo pasado. A finales de la década de 1930, el Oporto alcanza su primer bicampeonato, en las dos primeras ediciones del campeonato nacional. Los años 40 fueron de un dominio avasallador de los clubes de Lisboa, por lo que el club solo obtuvo dos títulos. No obstante, hubo momentos gloriosos como la victoria sobre el Arsenal de Londres, en 1948 por 3 a 2. Los ingleses eran considerados por entonces el mejor equipo del mundo. Los títulos nacionales volvieron en 1956, con la conquista del primer doblete. Y también en 1956, en el cual el Porto participó por primera vez en las competiciones europeas, frente al Athletic Club, de España. En la década de los 60 solo consigue ganar una copa portuguesa en 1968, y mejorarían algo en los 70, al hacerse con dos ligas consecutivas en 1978 y 1979, y otra Copa de Portugal. En 1984 disputa su primera final europea, en la Recopa de Europa, perdida en Basileia frente a Juventus de Turín. Tres años más tarde, en 1987, ganó la Champions League venciendo al Bayern de Múnich, en una final marcada por un gol del delantero argelino Rabamadjer. Este triunfo fue el inicio de una época importante con varios títulos internacionales, entre ellos la Copa Intercontinental obtenida en Japón, después de vencer al Peñarol de Montevideo. Ese mismo año, 1987, también logró el título de la Supercopa de Europa al vencer en partidos de ida y vuelta a la Jax de Ámsterdam, siendo ese el año por excelencia con más títulos internaciones del Porto. De 1995 a 1999, el Porto ganaría cinco ligas consecutivas, teniendo además en sus filas a sus estrella Mario Jardel, que se convirtió en máximo goleador de Europa en 1999. Bajo los órdenes de su entrenador Mourinho, el Porto lograría ganar su primera Copa de la UEFA en 2003, venciendo al Celtic de Glasgow por 3 a 2. Un año más tarde, logran su segunda Liga de Campeones de Europa, al ganar al Mónaco por un contundente 3 a 0. Su segunda Copa Intercontinental, llegaría en 2004, al imponerse por penaltis al 11 Caldas de Colombia en los penaltis. En 2011, ganaría en su segunda Copa de la UEFA, ahora conocida como Europa League. En un histórico partido frente a otro club portugués, el Sporting de Braga, el Porto consigue llevarse el trofeo por 1 a 0. Con todos estos triunfos, el Porto pasa a formar parte como uno de los mejores equipos que ha dado el fútbol a europeo y mundial. No en vano se dice, que los dragones azules nunca se rinden. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.